Soy Suna Chaguán, subsecretaria de Minería. Agradecemos mucho estos espacios que se van abriendo por parte de SESCO. Ha tenido una gran convocatoria por parte del Gobierno, estuvo el Presidente de la República, estuvo distintos ministros y ministras. Así que estamos en un diálogo muy fluido con la industria y creemos que eso es muy valioso para que esto siga avanzando. Tenemos distintos desafíos en torno a la sostenibilidad, en particular el día de hoy tuvimos la oportunidad de discutir cómo incorporar la variable de sostenibilidad ambiental en la operación minera y cómo la tecnología y la innovación son factores demasiado relevantes para que esto ocurra. Así que queremos seguir propiciando una colaboración fluida entre la Academia, el Gobierno y también el sector privado, a efectos de poder seguir avanzando a paso firme en los desafíos de sostenibilidad que nos representa la industria de hoy.